Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, esta es la segunda parte del video que les compartí en mi canal. Ya encontrarán la primera parte donde les compartí dos recetas de rellenos y cómo embetuno estos pasteles antes de cubrirlos con el fondant. Ahora acá, esta es la segunda parte donde los estoy decorando. Este es el día viernes, que son los días que yo ya decoro mis pasteles. Mi pastel lo estoy cubriendo con mi fondant negro. Aún no tengo la receta de cómo hago el fondant color negro, pero ya encuentran en mi canal cómo hago mi fondant casero. Y lo único que yo hago es agregar lo que es el colorante negro o ya sea rojo o azul directamente cuando derrito los bombones. Ya los bombones derretidos, ahí yo agrego el colorante. Así ustedes pueden conseguir mejor el color o la intensidad de sus colores fuertes como lo es el rojo, el negro, el azul. Así que van a tener mejores resultados si ustedes lo pintan desde antes, mientras están preparando su fondant. Con este pastel de abajo no me voy a preocupar por afilar las orillas, ya que el diseño de la parte de abajo del pastel va a simular como una llanta. Así que voy a dejar así el borde como redondeado y ahora solo estoy cortando el excedente del fondant tratando de que la parte de abajo quede bastante recta, que quede bien. Porque no va a llevar ninguna decoración a la parte de abajo, entonces quiero asegurarme de cortar bien mi fondant para no romperla o que a un lado esté más corto que al otro. Así que pues con mucho cuidado estoy tratando de hacer este procedimiento. Acá ya había decorado lo que es la base de pastel, pegué tres cartones de 16 pulgadas. También lo cubrí con un pedazo de fondant y únicamente dejé destapado la parte de en medio para pegarlo con un poco del pegamento de silicón. Y acá estoy tratando de que quede en el centro y que las orillas queden bien. Acá estoy usando algunos cortadores redondos, cuadrados y uno de diamante. Los cuadritos que corté en forma cuadrada, usé lo que es la máquina para estirar mi fondant y lo llevé al número 3. Lo quería bastante delgado porque voy a pegarlo en el pastel y quiero que se vea bastante natural. Estoy usando este rodillo y aquí voy a cortar los diamantes que van a ser la textura que va a llevar la llanta. Entonces estoy usando el rodillo que lleva esas liguitas que son para más o menos controlar el grosor que quieres llevar tu fondant. Estoy usando el más grueso del set. Vienen tres en el set y yo estoy usando la más gruesa. Quería que estos cortes fueran algo gruesos ya que así era el diseño del pastel. Estoy usando también estos moldes en forma de botones. El primer círculo lo corté con mi cortador circular. Pero la parte de arriba es un botoncito y este también lo va a llevar uno de los pisos del pastel. Y como lo tenía en el congelador, ya estaba formando un poquito de condensación. Entonces no hubo necesidad de agregarle ningún tipo de pegamento porque pegaron las piezas porque estaban húmedas. Bueno, acá ya estoy trabajando en el piso de abajo. Estoy haciendo lo que es el diseño de la llanta. Usando las piezas que corté con el cortador de diamante. Y si se fijan cómo lo voy colocando. Me estoy ayudando con una regla para también medir la distancia que voy a colocar. Cada uno más o menos estaba dejando una pulgada y un poquito más de distancia entre cada pieza. Y bueno, así voy a ir pegando. Estoy usando la manteca vegetal como pegamento. Ya que me permite mover las piezas. Si, un ejemplo, no quedaron bien o quedaron chuecas o quedaron muy separadas. Entonces esto me da tiempo a mover la pieza. Ya que pues toma un tiempecito para que adhiera completamente a mi fondant o a mi pastel. Y una vez ya el pastel reposa y lo guardo en mi refrigerador. Las piezas van a pegar completamente. Nunca he tenido problema de que se caen. Si se adhieren al pastel completamente. También el pastel no queda con sabor a manteca o mantecoso. Así que pues si ustedes gustan pueden probarlo con la manteca vegetal o pueden usar también su pegamento de CMC o un poquito de agua. Gracias. Y acá chicos, ya voy a trabajar en el piso de en medio del pastel. Este lleva como un diseño de checkers, como las banderitas esas de los carros de carrera que llevan cuadritos. Bueno, estas piezas yo las dejé secando un momento antes de colocarlas en el pastel. No les agregué tilos ni nada de esto porque las quiero que se mantengan suaves, ¿verdad? Que no se endurezcan como las otras piezas que a veces necesitamos que estén duras. Pero estas como van a ser parte del pastel, quiero que mantengan su suavidad. Y lo único que hice fue dejarla secar un momento para que así una vez ya las esté colocando en el pastel no pierdan su forma. Y como les mencioné chicos, usé la máquina para estirar mi fondant. Y la llevé al número 3 porque me gusta que se vea bastante natural la decoración. Especialmente esto que iba a ser como parte del pastel. Quería que se mirara natural, ¿verdad? Y bueno, ahora pues únicamente ir colocándolas, tratándolas de colocar que se vean uniformes. Y que se vea pues bonito. Igualmente usé la manteca vegetal para pegarlos a mi pastel. Especialmente porque mi pastel era blanco y no quería mancharlo. A veces cuando usamos pegamento de SMC o agua, como el negro, pues puede manchar. A veces la tinta se corre. Especialmente si le agregas demasiada agua o demasiado pegamento. Puede causar que tu pastel se manche. Así que había untado con una capa fina de manteca vegetal mi pastel. Y así puedo irlo pegando sin ningún problema. Acá ya estoy trabajando en el piso de arriba. Este era más sencillo. Únicamente llevaba esos botoncitos y también una cinta amarilla en la parte de abajo. Que esa pues es igual a echa en fondant. Y eso era todo. Este lo trasladé separado. No lo quise montar completamente el pastel. Yo casi siempre monto todos mis pasteles. Ya van montados cuando son de tres pisos. Pero este lo quise llevar aparte porque el viaje era bastante largo. Y este casi más o menos a dos horas de donde yo vivo. Así que lo terminé de montar en el salón. Acá también este otro pastelito era para el bebé únicamente. El cual le toman foto a él es el smash cake. Y bueno, ese no lo grabé chicos porque no sé. Pero es bastante sencillo. Y miren, así quedó ya el pastel. Ahí ya lo había montado. Esas banderitas son, las compré en Amazon. También llevaban unas llantitas, mini llantitas ahí a los lados. Esas las hice con moldes. Tampoco lo mostré, pero el topper era un carrito de juguete. Ellos lo proveyeron. Y miren qué hermoso el salón chicos. Yo me asombro como hay personas que se toman, ¿verdad? Esto bien en serio. Su primer añito. Hay en unos países que el primer año del bebé es bien importante. Yo creo que, qué bonito, ¿verdad? Que ellos puedan celebrarlo de esta manera. También hicimos estos postres. Todo era con el mismo tema de Mickey Mouse y de las carreras. Hicimos algunos bombones gigantes. También los pretzels. Las galletas Oreos en forma de las caritas de Mickey Mouse. Hicimos también algunos postres a las galletas. Las galletas ya las tengo la receta en mi canal. Son las galletas de azúcar. Hicimos cupcakes, cake pops, algunas tartaletas, unos cheesecakes con frutas, todos. Muy, muy delicioso. También aquí hay más cake pops. Todo era con este diseño de Mickey Mouse. Hicimos también los macarons. Yo trabajo bastante sencillo lo que son los postres, chicos. Yo sé que hay bellezas que se pueden hacer, pero yo le digo a mis clientes, pues esto es lo que yo más o menos ofrezco. Y no tan elaborado, ¿verdad? Pero les digo, el salón estaba hermoso, chicos. La verdad que las personas que decoraron este salón hicieron un trabajo excelente. Muy, muy hermoso. Espero que les haya gustado, chicos. Pronto estaré subiéndole otros videos de decoraciones. Y también les compartí otras decoraciones, pero son de unicornio. Así que eso ya les he compartido varias en mi canal. Les dejo algunas otras fotos de otros trabajos que hemos hecho. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un dedito arriba. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Siempre estoy tratando de enseñarles, de compartir con ustedes los trabajos que hago los fines de semana. Y claro, pues enseñar y explicarles lo que estoy haciendo y cómo lo hago. Así que espero que quiera ser parte de esta comunidad tan bonita. Y a todas las chicas que siempre están ahí pendientes de mis videos. Las quiero mucho. Muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, nos miramos en un próximo video, chicos. Hasta pronto.